¿Qué pasa con los argentinos que han tenido oportunidad de viajar a Brasil? Y tienen, de hecho, animales mucho más pesados, ¿no es cierto? Entonces, desde los gustos y preferencias vamos a estar hablando de carnes que son distintas, carnes con ternezas distintas. No nos olvidemos que Argentina no tiene problemas de terneza de carne. Cuando nosotros hemos hecho, a través de distintos estudios de mercado, por ahí la gente muestra un elevado nivel de satisfacción con respecto a los aspectos visuales de la carne, lo que puede llegar a ser el color, el color de la grasa, aspectos de terneza. También la gente en Argentina está bastante conforme. Sí puede aparecer alguna inquietud, obviamente, con el tema de precios, pero en temas de características organolépticas, el argentino va a seguir prefiriendo, por una distancia enorme, a la carne argentina frente a lo que puede llegar a ser la carne brasileña. Eso es lo primero que me gustaría agregar. En segundo lugar, estamos hablando de volúmenes muy bajos de importación y con baja incidencia en cuánto puede llegar a mover la aguja en el mercado interno. En tercer lugar, si nos atenemos un poco a lo que ha sido durante estos últimos años la importación de carne uruguaya, por dar otro ejemplo, la misma ha quedado encapsulada en las provincias linderas a Uruguay, ¿no es cierto? No se ha movido, no ha sido tampoco importante el consumo de asado uruguayo en Argentina. Tengamos en cuenta que más allá de las aperturas de los mercados y de cuestiones arancelarias o cuestiones aduaneras, siempre hay en la competitividad de la exportación de carnes de los distintos países, siempre juegan también cuestiones logísticas, cuestiones que tienen que ver con transporte y eso hace también al negocio si es viable o no. Entonces, todas estas cuestiones yo creo que habría que, más allá de que está en la agenda mediática en estos momentos la cuestión, habría que plantearlas para traer un poco de calma, digamos, a la situación.